Volar a otro cielo y dejar bien a tu cauda Tal vez otra vez no entiendas Todo el mundo me vive Gracias, quiero invitar a este escenario a mi amigo y compañero, gran cantante y tenor Héctor Gamaliel Que me hagan el favor, por favor Por favor Bueno, resulta que acabamos de hacer un tributo a nuestro maravilloso José José Con un tema que yo grabé hace 25 años Y que está como parte del soundtrack de la película Perdóname Todo Que se llama Te Quiero Así Y quisiéramos en esta noche ofrecerlo a todos ustedes Justamente en el recuerdo maravilloso de lo que fue este dueto que hice con mi amigo José José Así que para todos ustedes, Te Quiero Así 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 Te Quiero Así